Bueno, lamentablemente, saberse concreto es lo que pasa en estos hechos, que la gente que lo hace, por supuesto que un desquiciado, porque si tiene un problema con un perro, al tirar de esa manera el veneno, porque de acuerdo a lo que nos dijo Facal, hay un veneno fosforado que podría ser, o de la papa, pero en definitiva, ¿qué veneno es? Pues a mí no me hace nada saberlo, a mí me hace saberlo el que lo tiró, y la injusticia de que tal vez por un perro que le hizo algo, hasta donde yo sé 17 animales, 17 perros y un gato. ¿Cómo es posible por un animal o porque te dé bronca que haya animales sueltos? No sé, habla con tus vecinos, hay parte de responsabilidad de los dueños, entendamos, la responsabilidad es tenerlos atados si no tenés cerrado, y si tenés cerrado, dentro de tu predio. Estuvimos, como tú dijiste, desde temprano, llegué antes que Valverde, porque él me avisó, nosotros ya sabíamos de anoche que Facal había puesto un aviso, que había que tener cuidado, pero la gente hoy de mañana, una señora me dice, yo solté los perros, cuando volvieron, volvieron envenenados, se le murieron adentro de la casa. Pero si tú los tenés adentro, ¿por qué los tenés que soltar? Más todos los perros que directamente están siempre en situación de calle. Nosotros siempre decimos, se habla de tantos animales en la calle, pero un gran porcentaje de esos animales tienen dueño, pero dueños que no tienen una tenencia responsable. Si tú salís con tu perra, como yo salgo con ella, pero voy con ella y vuelve conmigo, está todo bien. Pero si tú tenés cinco perros y los cinco están en la vereda, eso no es tenencia responsable. De todas formas, es espantoso lo que hicieron. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que a fines del 2014, principios del 2015, estuvo aquella mortandad que llegamos casi a 70 perros, que fue Progreso, Las Palmas, también en María Julia murieron varios, y no pasó nada. Nosotros llegamos a hacer la denuncia, y nos dijeron, si no hay una, yo te vi, yo te saqué una foto, es muy difícil probar una cosa así. Pero estamos, obvio que es algo que nos afecta, que nos parece espantoso, sobre todo porque es una mortandad totalmente injusta, porque caen todos los que pasan por al lado. Y perros cuidados, que por H o por B, no están como deberían dentro de su terreno, y bueno, y pasan las cosas que pasan. El veterinario hizo un análisis y se confirmó que era ese veneno. De acuerdo a las características de los dos perros que llegaron con vida, que todavía están con vida, lo que él me explicó es que era un veneno fosforado, cuál era, hay que hacer estudios, mandar al laboratorio, nosotros como bicheros no contamos con un respaldo económico como para hacer este estudio. Y de todas formas, no sé para qué me puede servir, porque ese veneno lo podés adquirir perfectamente, para fumigar tu plantillo, o para... Y no hay nadie que lo controle. Lo que yo me quedé horrorizada por la gente del barrio, que me explicó, que si es el veneno de la papa, es absolutamente tóxico también para las personas. O sea, si tu hijita, o tu hijito, pasa y toca al perrito que se murió, también se muere, ¿entendés? Entonces, hay que pensar que la persona que lo hace, totalmente, no tiene ni idea, del daño que puede llegar a hacer. Estábamos con Valverde pidiéndoles, por favor, limpien las veredas, había perros que habían vomitado, no toquen, pónganse guantes. Mandó Valverde a traer guantes, iban a limpiar toda la zona de la volqueta, pero eso es muy difícil de controlar. Ya la gente había empezado a tirar los perros hacia el final de la calle, que va para la ruta nueva. No es manera, vos no podés, un perro que sabés que está envenenado, tirarlo ahí, dejarlo. Bueno, por suerte, Valverde vino, trajeron la máquina, empezaron a juntarlos, la gente del barrio estaba ayudando, estaba cooperando, pero no soluciona lo que pasó. Y repudiar esta acción, y bueno, y los vecinos dijeron que van a hacer la denuncia penal, para que se... Les pedimos junto con el alcalde, que se presentaran, porque de qué sirve si no queda una constancia. Les pedimos que por favor se presentaran, e hicieran la denuncia formal. Yo sé que en el momento no hay, no nos da una solución, pero se crea un precedente, ¿me entendés? Y con ese precedente, es importante que la gente sepa, que no queda todo tan en la nada, pero hay que trabajar, hay que educar. Nosotros no solo repudiamos este hecho, sino que además, lo que pedimos es, castración, educación. Hay que educar a la gente, la gente tiene que saber, que la responsabilidad empieza por uno. Y si tú tenés los animales, por más que los alimentes, si los quieras sueltos y sin cuidados, estas cosas van a pasar.